Yo regresaré a la Caracas bella donde las estrellas brillan en la noche Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla Reino de los hombres y con mi bravo pueblo Vamos a celebrar con gente de los cerros Cantando en libertad El sentimiento traspasó nuestras solteras Para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela Este sentimiento nunca muere Y se agiganta más y más Se llama Chávez Y en ti por siempre vivirá nuestro comandante Nunca muerá Este sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder Este eterno amigo Cada uno seguido sabe seguirá contigo Nuestro comandante Nunca muerá Este sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder Nuestro eterno amigo Chávez no seguido sabe seguirá contigo No me cuento dinero No me cuento dinero Y si lo quiero No me cuento dinero Y mi palabra es una ley No me cuento nada No tengo problemas ni ventas Me arraga la pregunta que me comprenda Pero sigo siendo el tiempo Gracias por ver el video.